Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video de un jueguito que me corto, que no me puedo mover, que no me puedo mover Ok, vamos a ponerlo en pausa hasta que me puedo mover Ahí estamos, ya se puso de día, ya me puedo mover Vamos a ver, que es esto Vamos allá, no me voy Ok, me quito mucha vida, está aquí Está por el cimbre del puño la vida Y no sé por dónde ir Vamos a ir por allá, cuando llegue unos rulos, vamos a sacar el teléfono Vamos a sacar un sapura, que es eso Aquí está, lo pinté negro Está negro Más menos, se monta en un carro Vamos a ver Y Yo puedo elegir varios mapas, pero este lo voy a elegir porque es ¡No! Ok, perfecto Con ese no se puede montar aquí uno Ok, hay que saltar ¡Saltar! Espérate, hay un elevador Hay un elevador Yo estoy quedándome ahí Aquí vamos a sacar otro carrito Bueno, que es allá Vamos a sacar el sapura de nuevo ¿De dónde apareció? Ahí está ya La copa de la señora Lu que vi Ok ¿Cómo le mató? ¿Cómo le mató? No sé ¡Muévete! No, 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 no No Sol, sol No, no, no No te caigas 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 No 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 Ok Ya empezó a gritar Y se murió Wow, están en el espacio Ok, cuando llegamos a la zona Que aquí Ah, no, están cerca Vamos a ir Por aquí Nos hagan más No Me está titulando No, ayuda 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 No, me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Y bueno Cuando llegue Ya se lo escribo Me caigo Me caigo Me caigo Ok Que no sé Que hace Uy Uy Ya vi lo que hace Y eso es lo que Le quería enseñar Si mi personaje Se cae Es que es tonto Me caigo Me caigo Me caigo No, no, no No se te hace No, no, no No empiezas a gritar No, te dije Que no te empezaras A gritar Algo que me gusta De ese juego Es que los carros Son inmortales Mire, mire, mire Me equipo La arma Y Se pueden romper Los vidrios Está bueno Este juego Pero es como Una meta Para saltar bien Para saltar dos veces El salto El de correr Y bueno También puede hacer Parkour Aquí Estamos Aquí, subete ¿Qué es esto? ¡Wex! No Me caigo Para el otro lado Uy, para el otro lado Uy, no Ok, vamos a ir A ver Que es algo Que yo vi Y lo tengo que ver Algo que vi Es esto Que aquí hay un bug Vamos a verlo Vamos a probarlo Pero ¿Qué? Vamos a ponerlo En primera persona Si nos tiramos Por aquí Uy, se ve un palito ¡Wow! Ok Un poco Ya Vamos a ir Bueno, ya se lo enseñé Pero eso Miren lo que me acaba de encontrar Estuve allá, allá, allá Y vine para acá Haciendo parkour Y me encontré esto Ok, ya podemos Seguir de aquí Yo lo que hago Para acá No es esto Es la técnica De GTA No, eso ya no Bueno, vamos a seguir De ir a ver ¿Qué? ¿Qué? Machado